Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, nos reencontramos de nuevo en esta Eucaristía Dominical, en este domingo 25 del tiempo ordinario, el 27 de septiembre de este año 2020, en el que tengamos una intención muy particular, muy especial, por la catequesis. Comenzamos la semana de la catequesis en Venezuela, misioneros en salida para tiempos nuevos. Y es reforzar también nuestro amor y sentido y cercanía con la Palabra de Dios, culminando el año de la Palabra en este 1600 aniversario de San Jerónimo, fiesta que se celebrará el próximo miércoles 30 de septiembre. Unido a esas intenciones que siempre tenemos en nuestra patria en medio de esta pandemia y de esta crisis social, económica, política que estamos viviendo. Comencemos pidiendo al Señor perdón por nuestra falta. Digamos juntos, yo confieso... Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. 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 Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Padre. Señor, solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo. Con tu santo espíritu en la gloria del Dios Padre. Padre, 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 Padre. Oremos. Oh Dios que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? No es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, Si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña, que le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo, entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de los cielos, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como siempre, pues, cada domingo podemos llegar al hogar, al sitio de trabajo, al lugar donde se encuentren, pues, quienes nos siguen a través de la Eucaristía y agradecemos sobre todo a los medios de comunicación, a televisión y de radio y a las redes que permiten que podamos compartir este momento de oración en medio de esta pandemia que mantiene cerrados nuestros templos, pero no cerrado el corazón, a la escucha de la palabra de Dios y al alimento que significa ello y a la fuerza que nos da la Eucaristía. En este 27 de septiembre, finalizando ya, pues, este mes y comenzando el último trimestre del año, comenzamos en Venezuela la Semana de la Catequesis con ese lema Misioneros en salida para los tiempos nuevos. Estamos en tiempos de mucha novedad que nos llaman con tantos interrogantes a descubrir esos nuevos caminos, esas nuevas maneras de hacernos presentes como ciudadanos y como creyentes. Por eso, pensemos que el ser catequista no es exclusivo de ese grupo de personas que le enseñan algo a algunos niños o jóvenes. No, todos somos catequistas porque es el testimonio que cada uno de nosotros damos como creyentes el que acerca o aleja precisamente de esa palabra de Dios y que es la que nos lleva a esa necesidad de reflexionar y de buscar para abrir caminos de esperanza y no sencillamente para quedar paralizados de todo lo que hacemos. Ya en la palabra de Dios que escuchamos hoy, que además se une con la clausura del año de la palabra, la palabra de Dios está para alimentarnos. Y se clausura porque el 30 de septiembre es la fiesta de San Jerónimo, ese gran santo allá del siglo IV y V que no solamente predicó, sino escribió, estudió mucho la Biblia, hizo la primera gran traducción llamada la Vulgata en latín, que era el idioma común como el inglés pues hoy en día para que pudiera tener la gente en general acceso a esa palabra de Dios. Y tenemos que conjugar en cada Eucaristía la palabra de Dios que escuchamos, que no solamente es una enseñanza, diríamos, vacía, sino que tiene siempre una referencia para la vida personal y comunitaria de todos y cada uno de nosotros. Por eso muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué no hacen la Eucaristía la comunión espiritual? Porque como no podemos acceder directamente a comulgar, eso es importante, indudablemente hay muchas formas también novedosas de hacer que llegue la Eucaristía a los enfermos, a las personas mayores o a quienes, por las razones que conocemos, fundamentalmente pues sanitaria, no poder acercarnos, podemos comulgar. Pero hay que comulgar con la palabra. Si tenemos hambre de tener ese pequeño trozo de hostia que alimente nuestro interior, es porque tiene una referencia también con que tenemos que comulgar con la palabra, es decir, hacerla nuestra, ¿para qué? Para el servicio de los demás. De tal manera que toda la celebración es una comunión espiritual, pero que tiene una medida, y la medida es siempre el servicio y el bien para evitar o para buscar aquello que no nos lleve a la injusticia. Es el Evangelio de hoy. Fíjense que es bien interesante que lo que plantea el Evangelio de hoy es que el dueño de la viña, el dueño de aquel campo que había que cultivar, pues él era justo, estaba pagando lo que había ofrecido, y a los que no le había dicho cuánto, pues le dio lo que creía y que era lo mismo que lo otro. Quienes reclaman son quienes se sienten como superiores por diversas razones a los otros. Y allí es donde está el gran mal que existe en nuestra sociedad. El Papa Francisco lo dijo este miércoles pasado, pues, en la audiencia. De esa necesidad que hay de tomar en cuenta es a la gente, y hace referencia principalmente por los tiempos que corren, pues, al personal sanitario, a la gente que ejerce tantos oficios que son necesarios en medio de estas circunstancias difíciles. Y no, dice él, se hace más importancia, se le da más importancia a lo que piensan las grandes industrias farmacéuticas, y no a quienes están ahí dando el callo enfrente de las situaciones que son difíciles. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras y cuánta gente que trabaja, pues, en ese mundo, aquí, en nuestra patria, han fallecido? Y han fallecido por atender, pues, a los otros. Que busquemos precisamente ese bien que nace y que se hace presente, ese en el bien a la gente. Hay que ver la cantidad de protestas que sigue habiendo en nuestra patria y, ¿por qué? Porque la gente tiene derecho a pedir que sus necesidades más urgentes, más cotidianas, sean atendidas. No es posible que haya comunidades enteras, pueblos enteros, pues, que no tienen gas desde hace meses, no tienen gasolina, no se tiene esto, no se tiene lo otro. ¿Cuál es el oficio de quienes tienen esa responsabilidad para con la sociedad? ¿Mantenerse en el poder o satisfacer las necesidades de la gente? Y por eso, plantear, así sin más, pues, que si unas elecciones, que si esto, lo otro, lo fundamental, ¿dónde está? Lo fundamental está en satisfacer precisamente eso y que es lo que la misma palabra de Dios de hoy nos dice. Y es lo que nos llama con fuerza en la segunda lectura el apóstol San Pablo y a los filipenses de esa comunidad que él quiso tanto. Si alguna fuerza tiene una advertencia, nos dice, y si de algo sirve una exhortación, es aquello que sirve para el bien de los otros. Y en eso es donde siente el apóstol que hay una enorme, enorme satisfacción. Y no sencillamente en que me olvido de la gente, me olvido de los demás porque tengo otro tipo de intereses. La superación del dolor y la superación de la injusticia y la superación de los males que aquejan a una sociedad tiene que ser mediante la participación, pues, de todos. El Papa dice en esta misma audiencia del miércoles pasado que sobran los que hablan del pueblo, pero no con el pueblo. Hay que ser protagonista y el protagonismo lo tiene la gente y no quienes mandan. Tiene que ser ese escuchar, de verdad, esa palabra de Dios y que es la que nos invita a descubrir los caminos del Señor, como repetimos, pues, en el Salmo. Estamos en este tiempo en condiciones muy particulares en el que normalmente tienen que estar comenzando las clases de los muchachos, de la primaria, de la secundaria, también, pues, de la universidad y buscando tantas otras formas. Y se habla de clases a distancia, por Internet, que si esto, que si lo otro. Todo eso es verdad y es muy bueno, pero ¿cuántos tienen los medios cuando no hay electricidad, cuando no hay conexión, cuando no hay posibilidad de manejo? De eso y todo un aprendizaje que tenemos que hacer porque siempre sabemos que el contacto físico es el que nos hace crecer. Es desde la familia. El amor y la ternura no están en las palabras, sino en los gestos cotidianos de atención de los unos para con los otros, y así con el vecindario, y así en el trabajo, y así en una sociedad en la que no puede ser, pues, esa rivalidad que nos lleve al odio de los unos para con los otros. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Quien se cree, pues, que tiene la sartén agarrada por el mango y que puede hacer lo que quiere, se convierte en alguien injusto y esa maldad lleva primero a la muerte siempre de los más débiles y los más desprotegidos. Cada palabra de Dios que escuchamos y cada domingo es una incitación, es un acicate muy fuerte a asumir la responsabilidad nuestra y a saber, pues, exigirla de la mejor manera, sin odios, pero con toda la fuerza que supone y que exige, pues, la superación de esta crisis que estamos viviendo, que tiene unas dimensiones mundiales, pero que en nosotros se hace todavía mucho más graves y que sí es grave y peligroso enfermarse con el COVID, también es grave y peligroso convertirnos en esclavos y estar tan sumisos que pareciera, pues, que no tenemos fuerza ni para levantarnos ni para exigir lo que es un derecho, no es sencillamente una exigencia que está fuera de pote, todo lo contrario, que como cristianos, como creyentes, como ciudadanos, necesitamos alimentar precisamente esos valores fundamentales para que así podamos servir y construir a Venezuela, pues, que queremos. Que ya en esta cercanía del mes de octubre, que nos invita a recordar unirnos a la Virgen Santísima, estamos celebrando hoy esta Eucaristía aquí desde la Iglesia de la Virgen del Carmen en Campo Alegre, aquí en Caracas para todo el país. Y aquí, hoy con este ornamento de José Gregorio Hernández que nos pone en el camino de lo que debemos ser. Que ese ir hacia la beatificación de José Gregorio sea algo que lo sintamos también muy profundamente como nuestro y por eso todos estos temas de caminar con José Gregorio nos pone en la oportunidad de crecer y que así nos convirtamos los unos a los otros en catequistas en quienes nos enseñamos más que con la palabra y con el aprendizaje de conceptos sobre todo con lo que vamos metiendo de verdad en el corazón para que descubramos los caminos del Señor. Con estos sentimientos pues continuamos nuestra Eucaristía renovando juntos la fe. Creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Jesucristo nos ha dado testimonio de servicio oremos a Él para que nos ayude a ser humildes de corazón y estar dispuestos a servir al prójimo digamos todos ayúdanos Señor a servirte en nuestros hermanos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por la Iglesia y en especial por los cristianos perseguidos en tierra de misión para que renovados en el Espíritu Santo estén dispuestos a seguir donando su vida a causa del Evangelio con la certeza de que les espera la corona del servidor fiel oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por los gobiernos para que encuentren en Cristo el modelo por excelencia para imitar pues Él no hizo alardes de su condición de Dios sino que se anonadó para servir pidamos que en las instituciones con auténtica caridad sirvan a los necesitados a imagen de Jesús oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por las carencias corporales y espirituales que experimentamos para que la confianza en el Dios que provee siempre nos obtenga lo necesario para una vida digna oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por las comunidades religiosas pidamos a Jesús que interceda ante el dueño de la vid para que envíe abundantes obreros a su mies con ganas de donarse totalmente al servicio del prójimo oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por todos nosotros especialmente los que nos siguen desde casa en esta santa eucaristía para que aceptemos la invitación que nos hace la palabra de ganarnos el reino de los cielos por medio del servicio al hermano oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos por todos los catequistas de Venezuela que donan su vida para el servicio de la iglesia católica formando a las futuras generaciones de nuestro país para que Dios santifique y bendigue su accionar y su trabajo apostólico oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos oramos de manera especial en este día por la culminación del año de la palabra en los 1600 años del nacimiento de San Jerónimo para que el apostolado de la animación bíblica pastoral especialmente los miembros de la Federación Bíblica Católica de América Latina y del Caribe sigan promoviendo la palabra de Dios para iluminar nuestros pueblos oremos ayúdanos Señor a servirte en tus hermanos Señor por medio de la gracia de tu amor y tu lealtad que son eternos reciben tu seno nuestros ruegos y si es tu voluntad haznos gozar la gracia que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Dios nos amó como a nadie amo jamás Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad del pan de Dios es mi cuerpo toma de comer toma de comer toma de beber pues yo soy la vida yo soy el amor hoy Señor conduce oremos oremos hermanos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta propicio Señor las ofrendas de tu pueblo para que alcancen el sacramento eucarístico los bienes que has creído por la fe por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues esperamos gozar de la Pascua eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor a ti pues padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesucristo tu hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a la paz Dios padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando el misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo mientras cumplimos su mandato porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús señor dios nuestro tu hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros padre santo juntamente con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo del amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal baltasar porras quien preside la eucaristía sus obispos auxiliares y con todo el pueblo santo reciben tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido hoy aquí en torno a la mesa de tu hijo unidos con maría la virgen madre de dios y con todos los santos san jose y todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén que la oración del padre nuestro se convierta para nosotros en ese alimento de la palabra que nos lleva también a recibirlo en la eucaristía y a colmarlo y a darlo en plenitud a nuestros hermanos por eso juntos decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos démonos un abrazo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén amén señor mío yo te amo con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas con toda mi alma con todas mis fuerzas alma de cristo santifícate el cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo siempre hágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo y dentro de tus llagas escóndete no perdidas que me aparte de ti del enemigo y en la hora de mi muerte llame y mandame oremos que tu auxilio señor nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención por jesucristo nuestro señor amén el señor está con ustedes y con tu espíritu esta bendición final pues de esta bucaristía final de este mes de septiembre de manera especial para nuestros catequistas para todos los que trabajan por multiplicar el sentido del evangelio en el corazón de nuestros niños adolescentes jóvenes adultos ancianos en fin en toda nuestra sociedad que nos haga amar más la palabra y que hagan quienes dirigen nuestra sociedad tengan ese sentido primario de la gente y no solo aprovecharse pues de ello el señor está con ustedes y con tu espíritu el señor nos bendiga y nos guarde amén haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor amén vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre amén gracias de nuevo a todos los medios pues que hacen posible llegar a sus hogares para que nos sintamos realmente hermanos podemos ir en paz demos demos gracias a dios eres tan sencilla como los de amanecer eres tu maría fortaleza de mi ser tú eres flor eres del señor te dejas acariciendo